Hola mundo y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Problem Solved AKM en este curso de realización de ejercicios en pseudocódigo. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a realizar dos problemas y el primero es el siguiente y nos dice hacer un pseudocódigo para resolver todos los lunes, miércoles y viernes una persona corre la misma ruta y cronometra los tiempos obtenidos, determinar el tiempo promedio que la persona tarda en recorrer la ruta en una semana cualquiera, ¿no? Bien, entonces comenzaremos este problema poniendo nuestras variables de tipo real y primero que nada pondremos los tiempos, ¿no? Vamos a guardar dentro de variables separadas el tiempo que ha obtenido el usuario el lunes, el tiempo que ha obtenido el miércoles y el tiempo que ha obtenido el viernes. Bien, pues entonces comenzaremos poniendo tiempo lunes, vamos también poniendo nuestra variable de tiempo miércoles y también vamos poniendo nuestra variable de tiempo viernes. Bien, hasta aquí ya estaríamos guardando las tres variables pero lo que nos faltaría es, nos pide el tiempo promedio que la persona va a hacer en la semana, ¿no? Entonces vamos también poniendo nuestro tiempo promedio. Bien, ok, entonces comenzaremos poniendo nuestro inicio y fin de salvo código. Ahora pondremos, lo primero sería pedirle al usuario que nos digite el tiempo que ha obtenido el lunes, el tiempo que ha obtenido el miércoles y el tiempo que ha obtenido el viernes. Entonces primero vamos poniéndole digite el tiempo el tiempo obtenido el día lunes. Y vamos guardándolo dentro de nuestra variable tiempo lunes. Bien, ahora vamos poniéndolo al usuario de la misma manera, pero ahora que nos digite el tiempo obtenido el día miércoles. Y vamos guardándolo dentro de nuestra variable tiempo miércoles. Bien, ahora de la misma manera vamos poniéndole al usuario que nos digite el tiempo obtenido, pero esta vez el día viernes. Ok, y que luego lea dentro de nuestra variable tiempo viernes. Ok, hasta aquí ya tendríamos guardado los tres tiempos. Ahora lo que nos faltaría saber es en sí el tiempo promedio. Ok, pongamos entonces que el tiempo promedio va a ser igual a la suma de los tres tiempos, va a ser igual a tiempo lunes, más tiempo miércoles, más tiempo viernes. Y como son tres días el promedio sería entre tres. Bien, aquí ya tendríamos sacando el promedio y ahora simplemente vamos a digitar el pantalla, vamos a poner en la consola que nos salga el tiempo promedio. Ok, vamos a llamar nueva línea para que, bueno, no se vea tan amontonado. Vamos a llamar nueva línea y ahora sí vamos a escribir en pantalla. Vamos poniéndole el tiempo promedio obtenido en esta semana es... Y vamos poniéndole el tiempo promedio. Ok, entonces vamos a compilar y a ejecutar nuestro programa. Bien, nos dice digito obtenido el día lunes y como ven es de variable de tipo real, así que yo supongamos que salgo a correr un día lunes, miércoles y viernes, y que el día lunes obtengo como resultado 45.5 segundos de carrera. Bien, ahora el tiempo obtenido el día miércoles, supongamos que sea 40.3 y el día viernes que sea un 50.5. Bien, pues el programa nos dice que el tiempo promedio obtenido en esta semana de carrera es de 45.3. Bien, pues perfecto, problema está correcto, problema resuelto y pasemos al siguiente. Bien, en este nuevo problema nos dice hacer un sodocódigo para resolver el dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado y nos pide el programa que obtengamos el precio en que lo vende para saber que tiene una ganancia del 30%. Ok, un problema muy interesante. Bien, y comenzaremos poniendo nuestra variable de tipo real también, ya que hay precios de 5.90, 6.80 o no sé, cosas por así. Bien, vamos poniendo nuestra variable de tipo real y vamos a ponerle primero lo que necesitaríamos saber es el precio de compra. ¿A qué precio lo ha comprado el usuario? También vamos a poner nuestra variable de tipo aumento, ya que va a aumentar en un 30% para poder venderlo y obtener una ganancia. Y por supuesto el precio de venta, ¿no? El precio, aquí ya en el precio de venta tendríamos que estar poniendo el 30% extra para tener una ganancia con esta venta. Bien, comenzaremos con nuestro inicio y fin de sodocódigo como es habitual. Y ahora pongamos al usuario que nos digite el precio de la compra. Ok, que nos digite el precio de la compra y vamos a guardarlo dentro de nuestra variable precio compra. Bien, entonces ahora lo que necesitamos saber es el aumento. Bien, pues el problema nos dice que el aumento será del 30%. Bien, pues entonces para sacar este aumento vamos a tener que multiplicar el precio de la compra por el 30%. Multiplicar el precio de la compra por el 30% que sería el 30% dividido entre 100%. Bien, aquí ya se está guardando el pequeño aumento que va a tener. Y ahora para saber el precio de venta, al precio que lo vamos a tener que vender para ganar, vamos a tener que sumar nada más el precio de la compra más el aumento. Bien, ahora sí ya vamos a escribir en pantalla y vamos a ponerle que el nuevo precio del producto es... Y vamos poniendo el precio de venta para que salga el resultado en pantalla. También vamos poniéndole que ese precio tiene que ser para que se esté ganando el 30% tal y como nos pide el programa. Bien, entonces hasta aquí ya estaría completo. Vamos a compilar y a ejecutar. Ok, entonces ahora nos pide que digitemos el precio de la compra. Supongamos yo compro un producto a 10 dólares y nos dice que el precio del nuevo producto es de 13 para que se esté ganando el 30%. Bien, pues, perfecto. El problema está correctamente resuelto. Así que, problema resuelto. Espero que estos ambos problemas les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.